Para el registro profesional de tenis solo tengo palabras de agradecimiento y admiración. Gracias Luis por todo lo que he aprendido y has aportado a mi vida profesional. Gracias por todos los amigos que encontré en los eventos que organizasteis alrededor del mundo. Gracias por estar siempre que te he necesitado. Admiración por vuestra constancia, profesionalidad, capacidad de trabajo y humildad. Admiración por los resultados conseguidos. Por ser una empresa líder y referente en el mundo de la formación. Gracias Luis, sigues marcando la diferencia. Felicidades al registro por estos 30 años. Un abrazo. Nos vemos en Ciudad de la Raqueta.